Bueno, aquí estamos en una partida de Tom Clancy Rainbow Six Siege Empece Ahí veré el mouse Bueno, esta va a ser la primera que grabo así que Se ven como algo raro por eso He jugado muy poco este juego así que no me considero bueno Si hago silencio porque... No sé comentar Bien hecho, contenedor de riesgo biológico localizado No No 10 segundos para la inserción 5 segundos Vayan a la posición del contenedor de riesgo biológico Bueno, ahí arrugamos tiros pero bueno, que lo vamos a hacer Vamos a entrar por el piso de arriba Vamos a entrar por el piso ¿Cómo? Había una emboscada ahí Tendé cuenta Lanzó granada Solo queda un atacante vivo Si a Blackbeard Le tengo confianza Le tengo esperanza Quedó en mute y estaba en la parte de arriba Vamos a ver si podemos ayudarlo con los drones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora que defensor me va a poner ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Qué? Hay que proteger el contenedor de riesgo biológico Aseguren la sala ¿Qué? El drone enemigo ha encontrado el biocontenedor Pared protegida Cubridme, recargo Faltan 10 segundos Faltan 5 segundos Pared reforzada Protegan el contenedor de riesgo biológico a toda costa Dispositivo desplegado Colocado fuerte aquí Preparado, dejad que venga Faltan 10 segundos Faltan 11 segundos Faltan 11 segundos Faltan 11 segundos Repongo cargador Repongo cargador Faltan 11 segundos Faltan 11 segundos ¡No! Justito la puta madre, loco. Es horrible la Doca Evi. Es una mierda. Eliminen a los enemigos. ¡Recargando! ¡No! Protejan el contenedor. Los enemigos aseguran el contenedor. Queda el último atacante. ¡Victoria de los defensores! ¡Enemigos eliminados! ¡Ganamos! 3 a 1 o 3 a 0. No sé, pero yo sé que terminamos la partida y la ganamos. Bueno, hasta aquí llegó este video. 3 a 1 salimos. A barro. Número 9. Que toque, que toque, que toque, que toque, que toque, que toque. Si toca, lo abrimos. Bueno. Lo prometí de deuda. ¿Qué toca? ¿Qué tocará? Ah, basura. Bueno, no es tan basura. Está bueno. Está cheta esta skin. Bueno, aquí dejamos el video. Espero que les haya gustado. Dejen sus likes si les gustó. Y compartanlo con sus amigos. Hasta luego. Chau. 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 Chau.